Bueno, para comenzar la conferencia quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas. Y él fue encabezando este operativo, participaron otras autoridades por la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también de policías locales, de asociación delictuosa entre delincuencia y policías municipales. Entonces, hubo una agresión, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció. Lamentamos mucho este hecho. Le enviamos un abrazo solidario, fraterno a su esposa y a sus tres hijos. También resultaron heridos otros elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, pero afortunadamente no son heridas graves. Vamos a continuar cumpliendo con nuestra responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad. Y hay estos riesgos que corren todos los elementos de la seguridad pública en el país. Y en este caso los mandos, porque hay la decisión del secretario de la Defensa y del comandante de la Guardia Nacional de que en todos los operativos sean los mandos superiores. Los que vayan con los elementos que van a llevar a cabo, ya sea un rescate de alguien que está secuestrado, un cateo, una detención de delincuentes. No mandan a la tropa, no mandan elementos de la Guardia, van también los oficiales. Eso es lo que vamos a informar. En el transcurso del día se va a dar más información, ya desde luego hay comunicación con los familiares, va a haber un homenaje en Zacatecas, él era originario de aquí, de la Ciudad de México, pero vivía su familia en Guerrero, en Chilpancingo. Y van a decidir ellos si se queda aquí en la Ciudad de México o va a Chilpancingo. Bueno, también el día de hoy es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, queremos dejar de manifiesto que hemos estado combatiendo los delitos de agresión a mujeres, los feminicidios, hay un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad. En el caso de los feminicidios, hace poco se informó de cómo vamos avanzando. Bueno, cuando llegamos al gobierno no había una clasificación como tal de este delito. Se consideraban homicidios y ya en todos los estados, ministerios públicos, jueces, ya clasifican esta forma de violencia, este delito como feminicidio. No sé si tengas la gráfica de lo que hemos venido haciendo y vamos a seguir trabajando. no dejando ningún crimen sin castigo y no permitiendo la impunidad. Hoy vamos a recibir aquí en Palacio al presidente Gustavo Petro, de Colombia. Ya estuvo con nosotros el presidente el presidente Borin, de Chile, ayer el presidente Lazo, de Ecuador, y hoy el presidente Borin, de Colombia, perdón, Gustavo Petro, a las nueve. De modo que vamos a avanzar, vamos avanzando en las preguntas, respuestas. Tres y las dos compañeras de atrás, más tú, tres. Bueno, ustedes dos, que son los dos. Es que ayer fue acá, a la izquierda también hay que, a la derecha hay que darle participación. ¿Qué tal, presidente? Son de derecha ustedes. Ah, bueno, ok. Son periodistas, no son ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Efectivamente. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Avan Noticias de Veracruz. Pues de inicio, ahondar en el tema de lo que pasó allá en Zacatecas, mencionaba obviamente la lamentable noticia del fallecimiento de este general, pero en cuanto a la cuestión del operativo que se tiene allá en Zacatecas, ¿se va a reforzar en esta zona o qué es lo que va a acontecer después de este ataque? Porque finalmente fue una ofrenda directa en contra del gobierno. Sí, ya hay movilización de elementos del Ejército desde ayer. ¿Se va a reforzar? Sí, con muchos elementos que se están movilizando hacia la zona para enfrentar a esta banda. Ya se tiene identificado a los dirigentes responsables, los que ordenaron la agresión, porque también se tienen detenidos en el enfrentamiento, perdió la vida uno o dos de los agresores y se detuvieron como a tres, cuatro, y ya se está llevando a cabo la investigación. ¿Habló con el gobernador de este tema? No, lo vimos aquí. Desde ayer me informaron, desde que sucedieron los hechos, y pues dimos las instrucciones para que se llevara a cabo esta movilización y sobre todo la atención a heridos y a los familiares. Cambiando de tema, el día de ayer el presidente Boric acudió al Senado de la República, dio algunas declaraciones que se pudiesen considerar como polémicas. Habló del tema de lo que pasa en Nicaragua con Daniela Ortega, habló del tema de lo que pasa en el feminicidio aquí en México, de las cuarenta y tantas mujeres que mueren a diario. Es pedirle su opinión al respecto. Y también, si ya hay fecha, ayer por la tarde se confirmaba que la cumbre de la Alianza del Pacífico va a ser en Lima, como usted había adelantado. Preguntarle, consultarle si ya hay fecha en este tema. Bueno, sobre lo primero, nosotros respetamos mucho al presidente Boric. Como respetamos a todos los presidentes, más en su caso que viene de un movimiento de izquierda y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse. Acerca de la reunión de la Alianza del Pacífico, estamos en eso, él va precisamente a platicar con el presidente de Perú, con Pedro Castillo, creo que la semana próxima. Yo le pedí que se hicieran ahí consultas entre ellos para ver qué se resuelve. El presidente Blasso, ayer me comentaba que él está dispuesto a ir a Perú, que ya lo hizo. Por eso, tienen una organización de vecinos en América del Sur y le impidieron que él entregara, o mejor dicho, le impidieron al presidente Castillo trasladarse a Quito, a Venezuela, digo, a Ecuador, y fue el presidente Blasso a Perú, fue a Lima a entregar la estafeta. Él me lo planteó de esa forma, por cierto, también una muy buena reunión ayer con él, con el presidente Blasso, Guillermo Blasso, y quedamos de que vamos a esperar a ver qué que se resuelve, qué propone el mismo presidente Castillo, qué propone el presidente Boric. Hoy vamos a hablar con el presidente Petro sobre el tema también. Y pues yo estaría dispuesto a ir a Lima a entregar la presidencia. Y además, en cuanto a la marcha del domingo, ayer estábamos en las cámaras, en cambio de diputados, en Senado de la República, platicábamos con sus aliados, el Partido Verde Ecologista, que ellos prácticamente todos se van a sumar a lo que es esta marcha. Nos comentaba que el día de hoy nos iba a dar algunos detalles más finos de lo que va a pasar el domingo, obviamente contingentes, todo ese tipo de cuestiones. Si nos puede dar algo más de adelanto, presidente. Muchas gracias. ¿De cómo va a estar la marcha de los que vienen acarreados? ¿Saben por qué vienen acarreados? Y aprovecho para invitarlos. Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México. Vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país. Vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos como nunca había sucedido. No pueden venir todos porque no hay camiones, pero imagínense, son 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión que antes no recibían. 2 millones 200 mil jóvenes que están trabajando de aprendices, que algunos, como es domingo, a lo mejor van a venir acarreados. 11 millones de estudiantes, van a venir muchos jóvenes, claro, hay de preescolar y de primaria y de secundaria, pues solo que vengan con sus papás también acarreados. 11 millones que reciben becas, 450 mil sembradores que reciben jornales para sembrar sus parcelas de árboles frutales, maderables. 2 millones, 2 millones de campesinos que reciben de manera directa un apoyo, 200 mil pescadores, 110 mil escuelas en donde las sociedades de madres y padres de familia han recibido presupuesto para darle mantenimiento a las escuelas. 21 millones, 21 millones 700 mil trabajadores que ya tienen en promedio un salario de 15 mil pesos mensuales. Van a venir acarreados empresarios, financieros, porque en el tiempo que llevamos el índice de la Bolsa de Valores ha aumentado 20 por ciento. Van a venir muchísimos acarreados, porque el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo. Van a venir muchísimos acarreados, si ya no da tiempo de que haya más acarreados, o mejor dicho, no hay posibilidades de que haya más acarreados, porque no hay camiones, ¿de dónde van a salir tantos camiones?, no hay. Entonces, vamos a organizarnos bien, porque es una fiesta, y claro que hay, como en toda fiesta, aguafiestas, pero no pueden detener un festejo que tiene que ver con la transformación de México, porque no se había visto, ya llevamos como mil encuentros como este. Ustedes también van a ir acarreados, porque cómo no les va a gustar que nos encontremos todos los días y que haya comunicación así directa, sin censura, diálogo circular. No lo puedo decir, porque eso va a depender de los acarreados. ¿Son bien vistas? Una de las cosas que debe celebrarse es que vivimos en plena libertad. Imagínense, imagínense para que los más destacados y famosos ultraderechistas del mundo vengan a México a hacer su reunión y nadie les diga nada. Fíjense qué país vivimos, con más razón a los opositores o quienes protestan ejerciendo sus derechos en México. No hay represión, a nadie se le impide manifestarse. Cuando los del bloque conservador hicieron su marcha o movilización, se les ofreció que vinieran al Zócalo y sigue abierta la invitación. Y que sigan ejerciendo sus derechos para manifestarse. Y nosotros tenemos la obligación de garantizar las libertades y el derecho a disentir. Eso es la democracia. ¿Están justificadas estas manifestaciones que van a realizar el gobierno? ¿Están ya notificadas? Sí, porque si estamos inconformes, ¿por qué nos vamos a quedar en nuestra casa? Acuérdense lo que decía Hidalgo y lo retomaba Juárez. El pueblo que quiere ser libre lo será y la libertad no se implora, se conquista. Hay que luchar y no es una vez nada más. Los del bloque opositor tienen que seguir activos y otra marcha. También todos y estudiantes y maestros y obreros y campesinos con la garantía de que no hay represión. Van a haber siempre provocaciones, pero se les puede sacarle la vuelta a las provocaciones. Nosotros luchamos más de 30 años y enfrentamos provocaciones y siempre les sacamos la vuelta. Cuando hicimos la marcha del éxodo por la democracia, 1990, 1991, esto para los jóvenes. ¿Por qué la hicimos? Porque hubo una elección, nos hicieron un fraude, no querían respetarnos nuestros triunfos. Por primera vez se ganó en Cárdenas, en Macuspana, en Nacajuca, pero fundamentalmente en Cárdenas. Teníamos todos los elementos, todas las pruebas y no querían reconocer el triunfo. Y había una situación muy tensa, porque lo que querían, porque así era antes, después del fraude venía la macaniza, la represión. Y yo siempre he dicho que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no está autorizado a poner en riesgo a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, decidimos marchar, salir, evitar la provocación. Me acuerdo que empezó a llover y veníamos caminando, y los primeros días es muy fuerte, porque son las ampollas. Y con lluvia, llevábamos tres días, estábamos pasando Cárdenas, y hemos salido de Villahermosa. Y enfrento toda una rebelión de los exodistas, porque venían cuando menos tres agrupamientos, los demócratas, los demócratas religiosos, estos vienen a defender la democracia o venían a defender la democracia, católicos, evangélicos, pero en la idea de que es una peregrinación. Es con los que menos problemas tuvimos. Y luego los jóvenes, demócratas, pero rebeldes. Entonces, hay una parada ahí pasando Cárdenas por el Plan Chantalpa, y éramos como dos mil tres mil, tres mil caminando. Entonces, me dicen, no, vamos a seguir, ¿para qué vamos a México a caminar? ¿Cuántos días? Aquí, si cerramos la carretera, si es la principal carretera de sureste, de aquí van a tener que venir. No, aquí van a venir, pero a reprimirnos. Vamos a seguir caminando. La no violencia, la resistencia civil pacífica como forma de lucha. Entonces, seguimos y seguimos y seguimos, 50 días caminando. Si hubiésemos hecho, permíteme, es que es importante esto, esto no es así, de preguntas y respuestas, de voté pronto. Ya lo dije ayer y siempre lo he dicho. Es decir, no hay texto sin contexto. Y ustedes vienen a buscar la información, pero a mí me importa también contextualizar, porque mi trabajo, además de informar, es el de concientizar. Entonces, no es el que yo les conteste algo para que sean las ocho columnas del Reforma o del Universal o de los noticieros que todos están en contra de nosotros. Entonces, cuando se informa y se orienta y se concientiza, las cosas son distintas, pueden estar gritando como pregoneros en contra de nosotros y callando como momias y no pasa nada, nada. Entonces, te ofrezco una disculpa por eso, pero es importante explicar las cosas. Bueno, seguimos caminando y llegamos acá. Les decía que hasta íbamos a llegar en menos de 50 días, que caminamos 25, 30 kilómetros diarios, 35. La gente por todo el camino muy solidaria, muy fraterna, nada más que íbamos a llegar en diciembre. Entonces, por eso tuvimos que dar un rodeo para esperar que la gente regresara en enero. Llegamos en el 91. Me acompañó, y lo recuerdo con mucho respeto, en un tramo el doctor Salvador Nava y en otro tramo el ingeniero Cárdenas, Eberto Castillo, doña Rosario. Cuando llegamos aquí al Zócalo, la gente de esta ciudad es excepcional, fraterna, solidaria. Se llenó el Zócalo. Y todavía recuerdo el discurso de doña Rosario de aquel entonces. Entonces, es muy importante la movilización y no caer en provocaciones y no actuar con violencia. Por eso, quien se tapa la cara y tira un petardo y trae un soplete, pues, ¿qué van a transformar? Nada. Así no es. Esos no son de izquierda. Dice, ¿son anarquistas? No, 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 Ricardo Flores Madón elaboró un plan, que es uno de los mejores documentos que se han hecho en la historia, y convocó a la Revolución. Pero no actuaba así. Además, no era de derecha, no era conservador. Si Ricardo viviera con nosotros, anduviera. Entonces, adelante, va a estar muy bien la marcha, el decile, como le llamen, va a estar bueno en la carrera. Porque la gente quiere, quiere venir a decir, miren, vengo acarreado porque defiendo la cuarta transformación. Vengo acarreado porque no quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Vengo acarreado porque no quiero el racismo, no quiero el clasismo, no quiero la discriminación. Vengo acarreado porque practico el amor al prójimo. Vengo acarreado porque le tengo amor al pueblo. Vengo acarreado porque me siento orgulloso de la grandeza cultural de México. Vengo acarreado porque estoy en contra de la corrupción. Vengo acarreado porque estoy en contra de los aspiracionistas. Vengo acarreado porque quiero que México sea siempre un país libre. y soberano, no una colonia, no un protectorado de ningún gobierno extranjero. Vengo acarreado porque admiro la lucha por la justicia y la independencia de Hidalgo, de Morelos. Vengo acarreado porque admiro al que llevó a cabo la reforma de las instituciones en México y enfrentó a los invasores franceses con principios, con perseverancia, con rectitud. Benito Juárez, el mejor presidente de México, indígena, zapoteco. Vengo acarreado porque admiro a cabo la democracia por la que dio su vida Francisco I. Madero. Vengo acarreado porque admiro. Vengo acarreado porque admiro. Vengo acarreado porque quiero que se respete a los campesinos y se defienda a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios, como lo hizo en su momento Emiliano Zapata. Vengo acarreado porque quiero que el petróleo sea de la nación, como lo decidió de manera patriótica el general Lázaro Cárdenas. Vengo acarreado porque no quiero que las empresas extranjeras destruyan las empresas públicas. Por eso vengo acarreado. ¿Y cuántos más van a venir que tienen algo por lo que están contentos, alegres? Ya vimos la encuesta de ayer, 70 por ciento, aún con todo el bombardeo del conservadurismo. Y ahora no sólo de los medios nacionales, con honrosas excepciones, ahora hasta pasquines famosos como el New York Times, el Washington Post, panfletos, que siempre han defendido a las minorías en el mundo, nunca jamás han defendido a los pueblos y mucho menos a los miles de millones de pobres de la tierra. Es un timbre de orgullo que esos medios nos calumnien y vamos hacia adelante, hacia la transformación del país, a consumar la obra de transformación del país. Entonces, los invito a todos. Y la organización, que es muy importante, va un contingente adelante. Yo voy a encabezar con… no sé todavía, de todas maneras sí va a estar muchos que no pueden por alguna razón, por cuestiones de salud, por edad. Seguramente nos van a esperar en el Zócalo. Ah, la primera fila, tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás, va a estar Jesúsa, la estoy invitando, va a estar la jefe de gobierno, pero voy a invitar a dos ciudadanos más de los que iniciaron este movimiento, que siempre digo no es de un solo hombre o de un grupo, sino es de millones de personas. Van a estar, sí, Adán, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí. Marcelo, los representantes del movimiento en las cámaras que van a ser invitados. Los representantes, tanto de diputados como senadores como senadores, muchos gobernadores, están invitados todos así, luego el gabinete, luego todos los legisladores que quieran participar, diputados, senadores. Y luego, por orden alfabético, los estados. Ahí van a encabezar gobernadores, legisladores, locales, así todos los estados. También los migrantes van a tener su contingente y muchas organizaciones ciudadanas, sociales que van a participar, que nos han mandado a decir que quieren participar, maestros, electricistas, petroleros, mucha gente, mucha, mucha gente del pueblo. ¿No va a haber provocaciones? No va a haber provocaciones, es que nada más la misma gente cuando ve a alguien ahí, ya sabe la gente cómo darle la vuelta, no hacerle caso y si hay un provocador. Amor y paz, tranquilízate, primo hermano, serénate, nos vamos a organizar porque si no, no vamos a caminar. Tiene que ser así. Y ya se está viendo de que, como es por estado, que los que van a estar, por ejemplo, Aguascalientes, los primeros estados, los primeros estados, Campeche, Colima, las Baja California. Pues eso sería del Ángel hacia la Diana, y luego de la Diana otros de acuerdo a… y hasta Chapultepec o hasta donde llegue. Y ya cuando estemos todos así, ordenados, inicia la marcha y ya caminamos hasta llegar a el Zócalo. A las nueve arrancamos temprano, porque después hay más sol. Y hay quienes están grandes, pero quieren caminar, o sea… Sí, Cuarta Transformación. Siempre la marcha de usted, presidente, tenía una consigna contra los grandes poderes, contra la monarquía, como lo ha señalado. ¿Hay algo que contradiga la Cuarta Transformación que pudiese ser señalado o mencionado? Eso se le deja a la gente, pero es la celebración de la Cuarta Transformación, el avance en la transformación de México. La marcha de silencio tuvo un millón de personas que se dice… Yo estuve ahí presente, asistieron con usted acompañando a los estudiantes. ¿Considera que ese volumen de la población puede ser más ahora? No sé, pero sí invito a todos, invito a todo el pueblo, todos los que puedan también asistir, porque sí es un hecho histórico. No hay gasto, cada quien se paga sus gastos, ni un centavo del presupuesto público. La gente coopera y compra sus boletos y seguramente van a rentar autobuses, pero del presupuesto ni un centavo. Ingresa por Madero, señor presidente. Sí, por Madero, por Madero. Y ahí les esperamos a todos. Muy bien, vamos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Entonces, quiero preguntarle acerca de la venta de Banamex. La primera pregunta sobre ese tema es… Hace unos días Citigroup compró una licencia para operar en México a Duche Bank, que también opera en México, y quisiera saber, ¿pagaron impuestos tanto el comprador como el que hizo la venta? ¿Estos dos bancos pagaron los impuestos correspondientes? Esa sería… ¿qué opinión le merece que Carlos Slim ya no vaya por la puja en la compra de Banamex? Y en este mismo tema, ayer a Citigroup Banamex le negaron un amparo con su conflicto que tiene con Oceanografía. ¿Esto no impedirá la venta de Banamex? Esas serían las preguntas. No, yo creo que sigue el proceso adelante. Todavía hay, tengo entendido dos o tres interesados en la compra de Banamex. Es algo que nosotros vemos bien, ya están aceptadas las condiciones. Queremos que sean mexicanos, que estén al corriente en el pago de sus impuestos. Y sí pagaron eso. Y que todo el patrimonio cultural de Banamex se quede en el país. Esas son las condiciones. Uno se manda a ver. Sí, ellos están participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de los impuestos. Y hasta donde tengo información, la REA está al corriente del pago de sus impuestos y es capital nacional. Y creo que aceptaría que el patrimonio cultural del banco se quede en el país, que eso nos importa mucho. Y otra cosa que también es importante es que no se despida a los trabajadores. Y en este caso, por ejemplo, la REA, que no tiene banco… Pero tampoco tiene experiencia, ¿no? Pues sí, pero se trata del segundo, tercer hombre más rico de México. Tienen negocios, tienen actividades en la minería, en el transporte. Entonces, sí puede. Y también hay otro grupo que conozco… NIFEL, Banco NIFEL. Sí, sí, que encabeza… Béquer. Sí, el que es el presidente de la Comisión Bancaria. Sí. Y también tienen posibilidades y otros. Y estamos nosotros esperando que ojalá se lleve a cabo esta operación. Y desde luego que tienen que pagar los impuestos dependiendo del valor del banco. No, pero ya no va a suceder lo que pasó cuando vendieron Banamex en el gobierno de Fox. Esto es para los jóvenes porque se olvidan estas cosas. Y son temas vedados en los medios de información. Imagínense que de repente se encuentre un reportaje en el Reforma sobre cómo vendieron los bancos, y luego cómo los rescataron y cómo de nuevo los volvieron a vender y cuánto nos costó. Nada más para que los jóvenes sepan que algunos no quieren que yo esté hablando de otros temas. Nos tardemos tanto. Banamex, que se había nacionalizado, se volvió a entregar a particulares. Y luego, con la crisis del 94, 95, se le rescató con dinero público. Y luego, ya rescatado, se vendió a Citigroup. Tenían que haber pagado de impuestos como 10, 12 mil millones de pesos y no pagaron ni un centavo. Entonces, pasó desde entonces a Citigroup. ¿De quién era el banco o quién era de los principales socios? Roberto Hernández, que había apoyado a Fox en la campaña. Llega a Fox a la presidencia y nombra de secretario de Hacienda a Gil Díaz, que había trabajado, que había estado de empleado de Roberto Hernández. Y ya como secretario de Hacienda, Gil, y Fox de presidente, se vende Banamex a Citigroup y por eso no pagan impuestos. Le dan la vuelta porque, en efecto, en la ley estaba establecido que las operaciones que se hacían en la bolsa no pagaban impuestos. El saqueo siempre estuvo legalizado, para eso los diputados y los senadores del bloque conservador, para apoyar todas esas leyes. Entonces, ahora Citigroup decide vender Banamex y nosotros claro que estamos de acuerdo, nada más que queremos que sean mexicanos, porque ya prácticamente no hay bancos, porque ya prácticamente no hay bancos de mexicanos. En todo el periodo neoliberal se fueron entregando los bancos y las utilidades de los bancos que van al extranjero, son elevadísimas. Es de los negocios y no es el negocio más jugoso. Entonces, por eso se decide que ese negocio lo hagan mexicanos, que quieren aquí las utilidades, que no se las lleven y no es mucho pedir. Y lo otro, pues que paguen impuestos. Y acerca de esta operación que me estás mencionando, no tenía información, pero voy a preguntar. Seguro que si por ley tienen que pagar, ya no hay condonación de impuestos. Entonces, acaba de resolverse un juicio para que un banco pague. Porque ya no debe de dar coraje, ya nada más que quede registrado, que no se nos olvide. Pero en nuestro país durante todo el periodo neoliberal las grandes corporaciones empresariales y financieras, los bancos nunca pagaron impuestos, así como lo están escuchando. Por eso es parte del enojo, los comprendo. Pero esto era un enorme, un tremendo abuso. que no se presentaba en ningún país del mundo. Ya ven cómo les gusta a los tecnócratas hablar sobre la globalidad y poner de ejemplo lo que pasa en otras partes del mundo. Sí, pero estos asuntos no se tocan. Muy lamentable que esto pasara en nuestro país. Entonces, adelante. Ni siquiera se han cambiado las reglas, se ha mantenido el mismo marco jurídico para la operación de bancos, porque hice ese compromiso durante la campaña y lo estoy cumpliendo. Pero lo del pago de impuestos, eso no se puede permitir. Es decir, el que haya condonaciones. ¿Cuánto se tendría que pagar un proyecto por la venta de la ley? Como ocho o diez mil millones, aproximado. Depende del avalúo intervienen empresas que se dedican a esto y hacen la evaluación de cuánto cuesta y a partir de lo que se vende se tiene que pagar el impuesto. En una segunda pregunta, señor presidente, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional le concedió un crédito a México porque las finanzas públicas de México están muy bien, están sanas, hay una disciplina fiscal, y entonces se le concedió un crédito por 50 mil millones de dólares. Esto no quiere decir que México lo use, ya lo ha tenido, pero sí significa que el Fondo Monetario está viendo bien cómo se está manejando la economía. Y lo que le quisiera preguntar, si se puede, han pensado en llegar a usar ese crédito por 50 mil millones de dólares. No, no, hay para México una autorización de crédito desde hace algún tiempo y no se usa. si se necesitara, pues se tiene posibilidad de usarse, pero para que se tenga una idea de cómo están nuestras finanzas. de nosotros tenemos como nación una deuda pública de me van a ayudar a hacer la cuenta 13 billones aproximadamente. Estamos hablando en dólares, como 7 mil millones de dólares y las reservas del Banco de México son 200 mil millones de dólares. 200 mil millones de dólares. A ver, vamos otra vez. Las reservas sí son 200 mil millones de dólares y la deuda en pesos son 13 billones 200 mil. ¿Cuánto es en dólares? 13 billones 200 mil. Ponlo a 19 38. Dólares. Dólares. Es como 7 más o menos como 7 mil. ¿Qué? 150 millones. ¿Cuánto? 150 millones. ¿De dólares? Sí. Sí, así está. Como 650. Así es. Millones de dólares. Sí. El presupuesto nuestro es de siete, no, ocho ya billones de pesos. Entonces, tenemos nosotros, tenemos suficientes recursos en reservas para poder enfrentar cualquier emergencia económica. No tenemos problemas. No habría necesidad de usar este crédito. para nada. Pero es como un seguro por si alguna contingencia. Es algo que da tranquilidad a inversionistas, a quienes invierten en México, saben que no hay ningún problema en nuestro país, en lo financiero. Estamos muy bien. Y ya finalmente, ¿qué opinión le merece el Inegi? sacó hoy el Producto Interno Bruto del tercer trimestre y da un crecimiento en los nueve meses que van desde el año de 2.8 por ciento. Vamos a crecer más. Pero esto habla, el Fondo Monetario, otra vez volviendo al fondo, había dicho que el 1.5 que no llegaba al 2 e inclusive hasta el Banco de México lo hizo más pequeño. Entonces, estas sí son, yo creo que son buenas noticias. Muy buenas noticias. La economía está creciendo, está creciendo bien por arriba de lo estimado. Hay crecimiento económico y lo más importante es que hay bienestar, porque crecimiento no es lo fundamental, no es el parámetro fundamental, porque puede haber crecimiento económico, pero que llega a pocas personas. ¿Qué va a crecer al 3%? Sí, 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 va a crecer al 3% y espero mínimo lo mismo de una vez lo digo para 23 y 24, porque está muy bien la economía y va a crecer más todavía. Nos ayuda mucho la inversión pública, nunca había crecido tanto la inversión pública como ahora. ¿Y la inversión extranjera? Y la inversión extranjera, récord, nunca se tenía una inversión extranjera como ahora y va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. por eso nuestro reconocimiento al presidente Trump porque en su momento aceptó el que continuara el tratado. Es que eso nos ayuda mucho, 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 mucho. y mi reconocimiento al presidente Biden porque él también ha impulsado el tratado con la integración de México, de Canadá, de Estados Unidos. Presidente Biden, lo voy a decir el domingo, es un estadista y es amigo de México. Y hablo del presidente Trump y del presidente Biden porque nosotros no tenemos por qué pelearnos, ese es un asunto allá de Estados Unidos. Nosotros nos vamos a pelear con los que no respetan al pueblo de México. si no hay respeto a nuestro pueblo no es que los vamos a insultar, no. En el caso de Estados Unidos ya hay 40 millones de mexicanos y cada vez tienen más presencia en la vida interna de Estados Unidos. Si hay diputados, si hay senadores de Estados Unidos anti-mexicanos, pues lo único que vamos a hacer es recordar aquello de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre, lo que dice la canción de Rubén Blade. Entonces, mientras no se metan con nuestro pueblo, mientras no infringan los principios de independencia y de soberanía, ningún problema. en el caso del presidente de Trump fue difícil al principio, luego muy bien, muy bien. Yo tengo una carta del presidente Trump en donde por primera vez reconoce que los migrantes tienen que ir a Estados Unidos por necesidad y no por gusto. Una carta que me envía, que la celebré por eso. Por primera vez y también su discurso en la Casa Blanca, en nuestro encuentro, haciéndole un reconocimiento a los mexicanos, fue borrar todo lo que había expresado, mal asesorado sobre los mexicanos, pero ese discurso es un reconocimiento a que los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos contribuyen al desarrollo de esa gran nación. Y acerca del presidente ¿cuántas veces aquí les he dicho que empieza la plática además siempre muy afectuoso diciendo recuerden que nuestro trato se da en un pie de igualdad? Siempre. Y pues ahí están los hechos. No ha construido ni un metro de muro. todos los otros presidentes de Estados Unidos se dedicaban a construir tramos desde el final Bush, su hijo Clinton, Obama, desde luego Trump, Biden, no, vayan un gobernador que no entiende decir las cosas profundas de los sentimientos humanos, también queriendo hacer campaña, porque eso es que muros cañones. Nosotros queremos una relación buena de amistad, de cooperación, de paz, pero todo eso no, todas esas balandronadas no les ayudan y cada vez menos, cada vez menos. Entonces, vamos muy bien. Esa relación con Estados Unidos nos ha ayudado bastante. México es de los países preferidos en el mundo para la inversión extranjera, tiene condiciones inmejorables. no hay otro país que garantice prosperidad para la inversión y a nosotros nos importa que siga llegando inversión extranjera, porque son empleos, ahora con el plan Sonora es reconvertir toda la industria automotriz, utilizar nuestro litio, fabricar las baterías, reconvertir la industria automotriz para producir autos eléctricos. No nos va a tocar a nosotros ya o a mi gobierno, pero vamos a dejar sentadas las bases hacia adelante. Se está definiendo un proyecto integral que tiene que ver con la generación de energías renovables en Sonora, replicar la planta que estamos construyendo en Peñasco, en distintos puntos del Estado, y lo de litio y lo de las baterías, los chips y la industria automotriz, todo. de América del Norte no podrá participar. Es una opción, es una opción, porque se va a requerir financiamiento, tiene que ser una asociación pública-privada, desde luego lo que tiene que ver con el litio es México, es la nación, pero la industria sí es inversión privada, la industria automotriz, y fundamentalmente inversión de Canadá y Estados Unidos. Esto se va a dar, lo del Plan Sonora, en el marco del tratado. Voy a aprovechar, que ya me voy a ir, va a llegar el presidente Petro, voy a aprovechar para darles una noticia, nos va a visitar el presidente Biden, va a ser el 7 y 8, lunes y martes de enero, a ver si es 7 o es 8 el lunes, el lunes es de enero, no, lunes, entonces es lunes y martes, de enero. de enero, vienen los dos, pero se está planteando que haya primero una reunión bilateral, puede ser con Estados Unidos, que son los que están pidiendo esta reunión, y luego antes, y luego es seguro que se dé otra bilateral con Canadá, y luego ya la cumbre, aquí, la sede va a ser la Ciudad de México y también, como es un avión muy grande, del presidente, pues va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles, sí, sí, este, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene también capacidad, pero ahora están escogiendo los jefes de Estado, presidentes, llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuándo serían los días? En los mismos días, van a estar, creo que lunes, martes, no sé si se van a quedar otro día, ya se están viendo las agendas. Ya vamos a ir informando, poco a poco. Muchas gracias. Es muy lamentable, es una vergüenza eso, con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sin Suprema Corte del Derecho, si acaso, no de la justicia. no es posible eso. Pues que se reformen, es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos sólo porque tienen buenos despachos de fiscalistas y el pueblo. ¿Qué significa eso que hicieron? que de una u otra manera le dan impunidad a los que defraudan la Hacienda Pública y defraudar la Hacienda Pública es defraudar al pueblo. Porque si se facilita el fraude fiscal hay menos ingresos para la Hacienda Pública, menos presupuesto, menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo del país en beneficio de una minoría. ¿Eso es justicia? Sí, muchas presiones, desde luego, porque ¿cómo se van a atrever a eso? Ahora resulta que quien hace operaciones ilícitas en lo fiscal tiene protección? la denuncia la denuncia denuncia pública y seguir señalando de que no hay todavía una verdadera impartición de justicia. una regla con los napsos. No, eso ya la gente lo sabe, o sea, también la gente sabe de que se necesita por eso continuar con la transformación, porque estamos hablando de siglos de ese comportamiento faccioso, siglos en que las instituciones al servicio de las minorías, siglos de que sólo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia, siglos. y se ha ido avanzando mucho, pero falta. Por eso es importante lo que está sucediendo. Hay quienes quieren el retroceso, retrogradar, que siga lo mismo de antes. afortunadamente ya la mayoría de los mexicanos quiere un cambio verdadero, simulación, no gatopardismo, eso de que en apariencia las cosas cambian para seguir igual, no, hechos. Increíble, sólo dos mujeres mujeres. Por eso hay que seguir impulsando la participación de las mujeres, mujeres más trabajadoras, con más convicciones, más definida, más honrada que los hombres. dos mujeres fueron las que votaron, dos o tres mujeres, todos los demás como empleados de los machuchones, mujeres, lamentables, de pena ajena. Ahora, si hay un fraude, se tiene que justificar la presión preventiva. imagínense, 24 horas a ver el juez buscando cómo justificar. Nada, una actitud leguleya, ni siquiera una pegada a la legalidad, una caricatura de Estado de Derecho. Es lo mismo, igual. Es decir, ¿por qué le diste libertad a este delincuente? Ah, es que estaba mal integrada la averiguación. Lo mismo. Oye, ¿por qué ordenaste que se liberara a las siete de la mañana del sábado? ¿Por qué no lo hiciste el viernes a las siete de la mañana o el lunes o el jueves? Ah, ¿por qué lo hacen el sábado? Porque no da tiempo de empezar a pedir información en estados sobre antecedentes penales, no da tiempo. Y además el juez 24 horas, ¿sí, no? Atenta a las consecuencias. ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que si se trata a todas luces de un hecho, de corrupción que aguanten que envíen un escrito al juez, yo no puedo porque yo tengo otros datos y que se aguanten, a mí me obligaban cosa juzgada, ya, la Suprema Corte, a pagar, me acuerdo la cantidad cuando era jefe de gobierno, me acuerdo la cantidad porque es una fecha histórica, mil ochocientos diez millones de pesos por una supuesta afectación, había que pagar una indemnización de un terreno, paraje San Juan, que no existió, que crearon las escrituras falsas con notarios corruptos y fue avanzando el juicio y como había contubernio con el gobierno, nunca se defendió el caso hasta que llegó a la Corte y ya me ordenan o paga o le destituimos, destituyanme, pues no voy a pagar eso y se demostró de que era un fraude, estaban metidos ahí puro coyote sí, sí, bueno, esto que estamos viendo de lo de ayer es una vergüenza, o sea, cuánto daño hicieron con las facturas falsas, eso lo crearon hace doce años, yo me acuerdo que creo que en la campaña del licenciado Peña Nieto se descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a ver al supuesto donante, pero estoy hablando de millones de pesos, me acuerdo que en Chihuahua y era una vecindad y no existía una casita humilde y no existía la persona y aparecía, tú debes de saber cómo le llaman los del Banco de México, porque pues todo era lo mismo, tampoco ha cambiado mucho, pero lo que aparece del Banco de México en los depósitos tiene un nombre, es un registro de transferencia, pero tiene un nombre, no, este, este. ¿Qué creen que hicieron en el Banco de México? Estando el premiado al que ahora condecoraron en España, sí, cárcel, borraron el ¿es qué? Espey, 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 la voy a decir, lo borraron, lo borraron ahí están todos los documentos, presentamos denuncia, fue aquello, todos los que defienden el INE, ¿no? Hablábamos de que había dinero ilegal y mucho dinero que habían rebasado los topes de campaña con mucho y este y resolvieron de que no, que los que habían rebasado el tope de campaña hayamos sido nosotros. Así está en la elección del 12. Entonces, una vergüenza, después pues ya sale lo de Brecht, ¿no? Y ya todo lo que sabemos. Pero, ¿se acuerdan en el 2006? Lo mismo. Les comentaba de que habían más boletas o menos boletas y una magistrada del Tribunal Electoral que ¿cómo van a ver menos boletas? Una magistrada llegó a decir que los jóvenes iban a votar, pero no depositaban la boleta, sino se la llevaban de recuerdo. Entonces, muchos jóvenes se llevaban sus boletas de recuerdo. Así está esos eran los fraudes, pero de distintas formas, de distintas maneras. Ahora sí ya nos vamos a recibir. ¿Cuál es su plan para combatir la violencia contra las mujeres? ¿Cómo? ¿Cuál es su plan para combatir la violencia contra las mujeres que siga aumentando pese a la cifra que nos mostró? Seguir todos los días. Puntualmente no dejar de hacer las reuniones de seguridad que nunca se habían hecho en la historia de México todos los días de seis a siete de la mañana para prevenir y atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de las mujeres lo que hacemos. ¿Reconoce que a pesar de la cifra que nos mostró el secretariado de Ejecutivo nos muestra que hay cifras históricas que rompen récords en su gobierno sobre la violencia contra las mujeres? No, no lo reconozco. ¿No reconoce que hay cifra? No, 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 porque le explico. Antes no se clasificaba el feminicidio. ¿Se ha clasificado entre los mitos y los presidentes? Sí, pero no se consideraba de esa manera en las estadísticas. Y las estadísticas muestran que los homicidios dolosos contra mujeres también siguen aumentando, también siguen haciendo fallas en la clasificación de feminicidios. Nosotros estamos trabajando, haciendo todo por proteger a las mujeres, evitando el maltrato y el feminicidio. nuestros adversarios dicen lo opuesto, porque ellos lo que tratan es de desprestigiar a nuestro gobierno. se está diciendo que las organizaciones feministas que trabajan con las víctimas también son adversarios. Hace rato también, cuando un compañero hizo la voz, usted habló sobre los opositores cuando se le preguntó por las marchas de mujeres. ¿Usted homologa a los opositores con las mujeres? ¿Cree que las mujeres formamos parte de la oposición? No, 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 tienen todo el derecho de manifestarse. Eso fue lo que dije y lo sostengo. Y yo respeto mucho a quien lucha y respeto mucho a las mujeres y defendemos a las mujeres como defendemos a todos los ciudadanos y lo hacemos por convicción, porque llevamos años luchando por la justicia. Nunca hemos luchado en favor de delincuentes, en favor de corruptos, nunca hemos luchado en favor de represores y estamos con las mujeres. Nada más que nuestros adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, ahora quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos, pero millones de mujeres de México saben que nosotros actuamos de buena fe. y ahí van a informarles y todo, pero estamos haciendo todo por las mujeres y por los hombres. Y yo le puedo decir otra cosa. Está difícil que en gobiernos pasados se haya atendido tanto a las mujeres como ahora. ¿Y cuál es la cifra que es el feminismo? Pues depende de qué cifra. ¿Se necesitaría de la cifra? No, esta es la que tenemos nosotros. Y al contrario, va bajando la cifra de feminicidios, esto lo acabamos de dar a conocer. ¿En agosto del 2021 se hacía una cifra con 108 presuntos en un minuto? Agosto del 2021, ya las cosas están así. ¿Se hacía una cifra histórica en los presuntos en un minuto? Sí, puede ser, puede ser, pero miren, hemos bajado 20 por ciento y vamos a seguir adelante y sabemos que no es suficiente y vamos a seguir luchando por eso, para que no se violen los derechos de las mujeres y de ningún mexicano. y no somos autoritarios ni somos represores, estamos luchando desde hace décadas, no somos fifís. Sencillamente un conservador es un autoritario por antonomasia y muy hipócrita y esos también no tienen principios y no tienen ideales y utilizan cualquier causa justa que pueda perjudicarnos incluso mintiendo y calumniando, porque son también muy inmorales. Entonces, eso es, ahora sí me voy. ¿Pero, presidente? Nada más, no vaya a ser que no participen, porque vamos a pasar lista, o sea, tienen que ir acarreados todos, porque entonces no va a haber chayo si no van y tampoco va a haber frutzi ni va a haber torta, ni va a haber moche, entonces ni chanchamito. robo, jajaja. Jajaja. ¿Qué tal? Ya hablamos. ¡Gracias!